Comienza el webinar de IPv6 para Internet of Things. Queríamos comentar un poco la iniciativa de los webinars de la NIC. En realidad tenemos aproximadamente una vez al mes un webinar técnico en donde invitamos a diferentes ponentes de la región o de otras partes que puedan exponer sobre algún tema que vemos que pueda generar interés en la comunidad. Les invitamos a todos si quieren informarse sobre el contenido de los webinars y próximos webinars, entren a lacnic.net barra webinars y ahí van a poder dar seguimiento de todos los webinars, tanto pasados como los próximos que va a haber en los próximos meses. Queríamos dar la bienvenida a Gabriel Montenegro, que es ingeniero, especialista en algunas tecnologías web como HTTP2 y QUIC y bueno, miembro activo del IETF, además de co-chair del grupo C-Slow. Bueno, darle la bienvenida a Gabriel, que nos va a estar hablando sobre IPv6 para Internet of Things, sobre algunos esfuerzos que se llevan a cabo en el IETF para aplicar IPv6 y algunos protocolos afines para la Internet de las cosas. Antes de nada, me gustaría simplemente comentar un poco cómo va a ser la dinámica del webinar. En principio, bueno, la idea es que el ponente Gabriel pueda hacer su presentación, que durará aproximadamente unos 50 minutos, un poquito más, para dejarlo un espacio a preguntas. Digo esto porque van a ver que en la pantalla pueden tanto chatear, que la idea, bueno, de chat es que puedan hacer comentarios, acompañando un poco a la presentación que va a hacer Gabriel. Y luego hay un espacio que es de preguntas y respuestas, donde la idea es, bueno, es que si quieren hacer alguna pregunta específica al ponente, la hagan a través de ese, del espacio de preguntas y respuestas. En principio vamos a dejar unos 10 minutos a final del webinar para dejar ese espacio para esas preguntas. Si hay alguna pregunta sobre el contenido puntual que está haciendo Gabriel, bueno, les animamos también a que la dejen ahí, y vemos la forma de que Gabriel pueda ir contestando según va haciendo su presentación. Y por último, bueno, está el espacio de levantar la mano para aquellas personas que realmente quieren hacer un comentario o una aportación al final de la charla. Dejamos ese espacio, pero intentamos aprovechar más el espacio de preguntar respuestas porque no vamos a tener mucho tiempo para que todo el mundo pueda comentar. Así que nada, cualquier comentario, bueno, pues lo pueden hacer por ahí. Y bueno, nada, le damos la bienvenida a Gabriel. Gracias. Bueno, pues, creo que todo. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Espero que les, que este tema les interese para seguir trabajando y que los veamos colaborar con el grupo de trabajo de Sixlow y algunos otros en el ITF. Bueno, en este momento estoy tratando de compartir. ¿Están viendo correctamente la presentación? Sí, Gabriel. Listo. Bueno, entonces, demos inicio. Básicamente lo que vamos a ver hoy es por qué IP, por qué estamos hablando de IP para Internet de las Cosas, en particular por qué IP de Acción 6. Un poquito de la historia de cómo se fundó este grupo de trabajo Sixlow Pan. Es un grupo bastante importante, fue el primero. Y los protocolos que se han desarrollado ahí son muy citados y han servido de modelo. Ya lo veremos. Desafíos y las soluciones que tuvimos que diseñar, puesto que, bueno, como veremos, IP en general, IP versión 6, no fue diseñado desde el principio pensando en Internet de las Cosas. Y al final veremos algo de un poquito más del estado actual, cómo estamos en estándares. También haré un somero resumen de algunas otras actividades, otros grupos de trabajo, otras iniciativas dentro del ITF. Bueno, las motivaciones creo que no son una sorpresa. ¿Por qué vamos a hablar de Internet de las Cosas? Bueno, hay muchos ejemplos. Aquí tengo apenas unos pocos, pero podemos hablar de los, por ejemplo, edificios inteligentes. Una gran parte del costo de adecuamiento de un edificio, cuando está pasando de una alquilera a otro, o de un dueño a otro, está en recablear instalaciones, y esto es algo que ha llegado a un 80% del costo de adecuamiento. Por eso tenemos gente como Johnson Controls, Honeywell, etc., invirtiendo muchísimo, porque esto abarata los costos y los que tengan esa tecnología tendrán gran ventaja en el mercado. Las compañías públicas de energía, o de energía pública, digamos, también están pensando, y ya, todo esto ya son cosas que se están aplicando y se están usando, ¿no? Monitoreo muy fino de demanda y control de producción para tener con ello enormes ahorros energéticos. Entonces, son sensores que están en las diferentes casas, en los puntos de consumo, determinando en tiempo real dónde hay que aprovisionar más electricidad en alguna geografía, en alguna región, y evitar despilfarros. El hogar inteligente, seguramente algunos de ustedes también tienen dispositivos que entran ya en esta categoría, cosas como candados, termostatos, luces, riego, etc., música, cosas por ese estilo. Igualmente, monitoreo y control para seguridad y otros propósitos dentro del hogar inteligente. También esto, obviamente, está, todo esto está atado. En el hogar inteligente hay dispositivos que dan información, por ejemplo, a las compañías de energía, como veníamos diciendo. Entonces, esto no son cosas, esperemos que no sean cosas silos independientes. Si tenemos los estándares apropiados, como los que estamos hablando en este webinar, estas diferentes aplicaciones pueden realzarse la una a la otra. No necesariamente son independientes. Aplicaciones médicas, obviamente, un gran beneficio de la aplicación de interés de la cosa, aplicaciones médicas, es dar mayor autonomía para personas de la tercera edad. En algunos países eso es un problema grave porque ya hay más personas de la tercera edad que jóvenes. Entonces, necesitan cualquier tecnología que les pueda ayudar a tener un poco más de autonomía, no tener que ir necesariamente al médico, sino que el médico, por ejemplo, las enfermeras puedan revisar, monitorear cómo está esta persona. Y solamente llamarla a atención médica cuando sea realmente necesario. Y también les da más tranquilidad no tener que desplazarse hasta quien sabe dónde. Obviamente, agricultura, hemos escuchado muchas aplicaciones de esto, desde vino, control preciso de vinos, control preciso de riegos y abonos, de acuerdo a lo que se necesite en esta ladera versus esta otra, monitoreo preciso de la cosecha. Bueno, todas estas son las motivaciones y hay muchísimas otras que estamos viendo cada día más. Antes de entrar en detalle, creo que es útil ver un poquito, dar un vistazo a lo que es una red con estas tecnologías de SixLowPan, o sea, de IP versión 6 para Internet de las Cosas. Entonces, lo que vemos aquí es una red muy normal, servidores, Internet, disfrutadores, Internet, nada de raro. Y a mano izquierda abajo vemos la porción de SixLowPan. Dentro de esa porción de SixLowPan vemos una red básicamente compleja, que se puede dar también desde el lado de Ethernet, que tiene bridging, que tienen todas las redes de Ethernet, también tienen su estructura y su complejidad. La diferencia es que en este caso de SixLowPan, usualmente estamos hablando de dispositivos muy reducidos, de tecnologías de redes que son diseñadas para salvaguardar el uso de energía lo más posible. Usualmente los encabezados, perdón, el tamaño total de un paquete es reducido también. Y podemos hablar de redes inalámbricas, con todas las características y problemáticas que eso conlleva. Pero lo que vemos es que con la tecnología SixLowPan está integrado, como cualquier otro segmento de Ethernet, a la Internet. Y eso es lo importante, es un segmento más donde corre IP. Ahora, ¿por qué IP versión 6? Esta fue la primera pregunta que nos hicimos cuando estábamos fundando el grupo, pero era en el 2003, cuando comenzamos a hablar de esto, inclusive. Lo que primero salta a la mente es que, bueno, estamos hablando de un número enorme de dispositivos. Mucho mayor de los dispositivos que están actualmente conectados a la Internet, los dispositivos tradicionales. Se habla hasta de 9 mil millones de dispositivos anualmente. No todos esos están conectados actualmente a la Internet, pero muy pronto lo estarán. Entonces, estamos hablando de esas cantidades. Tenemos que tener una capacidad de direccionamiento que va mucho más allá de IP versión 4. O, si pensamos usar IP versión 4, tenemos que pensar en estructuras de red que son muy ineficientes, llenas de NATs y CGNATs, como existen en los operadores. Algo que está costando muchísimo. Por supuesto, necesidad de autoconfiguración, que es parte del diseño de IP versión 6. Necesidad de compresión de encabezados. Y esto es algo un poquito antiintuitivo, porque si bien IP versión 4, el encabezado de IP versión 4 es más pequeño, originalmente, que el de IP versión 6, este es mucho más comprimible. No tiene el... Hay un ID field en IP versión 4 que no es comprimible. En cambio, en IP versión 6, ya veremos ejemplos, es mucho más fácil de comprimir. Es más eficiente en ese sentido. También hay restricciones de memoria. Frecuentemente estos dispositivos son muy... Los de Internet de las Cosas son... Tienen muchos impedimentos en términos de memoria. Entonces, no podemos hacer lo que hacemos, por ejemplo, en una cita operacional normal, de tener ambas pilas, de hacer lo que se llama dual stack. IP versión 4 y IP versión 6. No se puede hacer eso. En estos dispositivos toca escoger una sola. Y, entre otras, en muchos lugares, ni siquiera es una opción. Cuando empezamos a hablar con diferentes... utilizadores potenciales de estas tecnologías, varios de ellos que venían de zonas asiáticas nos decían, para nosotros no hay opción. El gobierno nos obliga que todo esto tiene que ser basado en IP versión 6. Entonces, obviamente todo esto da a la escuencia de IP versión 6. Ahora, hay unas razones adicionales por las que justifican IP en general. 4 o 6, no importa. También vale la pena revisarlas. Porque, bueno, esto está en el origen del grupo. ¿Por qué IP? ¿Por qué no continuar con pilas propietarias? IP tiene uso de infraestructura existente, como vimos en el diagrama anterior. Se integra con las redes existentes. La tecnología es conocida. Eso es muy importante, no solo porque hay más facilidad de, por ejemplo, de contratar gente que sabe de esta tecnología. también es muy importante desde el punto de vista de patentes. Uno sabe con una tecnología nueva cuál es, qué patente va a salir después de uno haber sacado un producto al mercado. En cambio, con tecnologías IP, no es que el problema no exista, sino que es más conocido. Las características desde ese punto de vista más conocidas es mucho menos riesgo sacar algo al mercado basado en una tecnología cuyas condiciones son más conocidas. Por supuesto, implementaciones, librerías disponibles, Wireshark, por ejemplo, se puede aplicar a estas tecnologías también. Todo eso es algo que no tiene que ser inventado específicamente para el interés de las cosas. Herramientas de diagnóstico, etc. Un último punto muy importante es obviar la necesidad de intermediarios, de middle boxes. Esto no implica que no los vamos a tener. Implica que, bueno, puede ser que los tengamos en una red como la que vimos en el diagrama. Vimos que había un enrutador, obviamente, pero además de enrutador puede que haya otros intermediarios que hacen traducción a otros niveles. El hecho es que así como en la red normal de la Internet, si bien estos dispositivos existen, no es necesario tenerlos y es arquitecturalmente es imperativo tener la opción de no usarlos cuando no se necesiten. Mientras que con una red vertical, una red propietaria, siempre va a haber necesidad de tener un dispositivo de esa manera. No va a haber una comunicación directa entre algo que está en el Internet de las cosas a un servidor si eso es lo que se desea. Nunca va a ser opción. Entonces, ese último punto es arquitecturalmente muy importante. No nos restringe por siempre. Bueno, entonces veamos cómo fue que comenzó todo esto. Zigbee comenzó, no recuerdo, como en el 2002, 2003, yo creo. Y cuando eso comenzó, Jeff Mulligan, que era un ex colega de Sun Microsystems, nos vino a visitar en el laboratorio de Sun Labs en Grenoble. Nos habló de esta nueva iniciativa de Zigbee en la que la iniciativa era de inventar una red vertical y nos hizo una pregunta muy sencilla a mí y a Eric Normar, que es uno de los autores de IP versión 6, que era mi colega allá en Sun Labs en Grenoble. La pregunta fue, ¿no será que se puede usar IP versión 6 para esto? Y en esa sesión empezamos ahí a dibujar el tablero y ahí básicamente salió el germen de toda la idea de ZigSlowman, de por qué IP versión 6 era superior, cómo se podría comprimir, las ideas iniciales todos salieron de ahí. Comenzamos a hablar dentro de la ITF, planear el Buff, que es el primer paso para tener un Working Group, lo propusimos en el 2004, hicimos el Buff con participantes de gente que inclusive ya estaba en el grupo de ZigBee y que muchos nos decían, bueno, ZigBee ya sacó la primera versión, pero yo en mis productos no lo puedo sacar, demasiado grande, demasiado complejo. Entonces, ellos nos decían, necesitamos que nos ayude. Entonces, esa fue la razón por la que el primer grupo de Interés de las Cosas se fundó en ITF, en esa época lo llamábamos Sensores, pero bueno, es básicamente la misma cosa y continuó hasta el 2013 como SixLowPan. A partir de ese momento tomó el relevo, digamos, la segunda parte del grupo que se llama SixLow, que es lo que existe hoy en día y de la que soy co-chair. En el primer grupo fui uno de los fundadores y fui el editor de las primeras especificaciones que todas se usan y en este segundo soy co-chair del grupo. Básicamente lo que se había dado para un poquito el contraste de lo que se estaba, lo que se está proponiendo de Zigbee, de punto de vista de Zigbee, es usar obviamente IEEE 802 15.4 que fue lo que dio comienzo a todo esto y en 15.4 vemos una capa específicamente para internet de las cosas, para sensores, tiene algo de enciframiento en hardware, en el chip, maneja el chip también acceso al medio y tiene otras características de bajo consumo de batería, primeras versiones de eso solamente tenían máximo 150 kilobits por segundo, cada símbolo es muy largo, entonces es algo que resiste mucho a interferencia en la red porque con solo 250 kilobits por segundo no hay mucho que pueda interferir. y el otro punto muy importante es que el paquete el máximo tamaño de los paquetes se llama el MTU es de solamente 127 octetos. Bueno, encima de eso Zigbee había hecho toda su capa propietaria, su pila propietaria, tenían equivalente a todo lo que tenemos en ITF y en la internet pero bueno, era propietario. Entonces, en contraste a eso, lo que decimos hacer fue efectivamente sobre 15.4 sobre el chip este usando unas opciones más sencillas inclusive y lo que necesitamos era una adaptación un Shim Layer que llaman una capa de adaptación que la llamamos Low Pan que vamos a ver más detalles pero bueno, esta capa daría todas las funciones de fragmentación de compresión de mesh etc. Y encima de eso tendríamos IP versión 6 tal cual o sea, básicamente es el estándar IP versión 6 no es un IP versión 6 específico para IoT hay adaptaciones a nivel de los de diferentes estándares diferentes partes de IP versión 6 pero todo esto se ha hecho dentro del ITF y esto no es una pila propietaria ¿cuáles fueron estos desafíos? ¿cómo teníamos que adaptar IP versión 6? Primero que todo como mencioné ya anteriormente estamos hablando de tamaño máximo de paquetes de 127 octetos eso es todo lo que puede llevar una pila perdón un dispositivo basado sobre 15.4 así lo define la IEEE por otro lado un dispositivo de IP versión 6 estándar debe tener soporte para paquetes mínimos de tamaño de 1280 octetos obviamente ahí hay una discrepancia entonces para poder llevar paquetes dentro de 6LOPAN dentro de esta capa de 1280 o más obviamente vamos a tener que enviar varios paquetes equivalentes al nivel de 15.4 y eso es lo que llama fragmentación y reensamble es una de las funciones que tuvimos que definir la otra obviamente lo que habíamos mencionado al principio lo de la compresibilidad de IP versión 6 sin la compresibilidad 40 bytes de encabezado básicamente significan que no tendríamos una tecnología viable si tenemos 127 octetos máximo y gastamos 40 de esos en un encabezado no llegamos a ningún lado entonces obviamente como primera opción teníamos que comenzar a definir la compresión de encabezados eso se hizo en el primer RFC se ha seguido mejorando obviamente todo esto es un proceso dinámico pero pero la justificación o la motivación era muy obvia sin compresión esto no no iba a funcionar la otra conclusión también bastante obvia era que estamos hablando de un medio inalámbrico y no era una red inalámbrica de alto desempeño todo lo contrario lo objetivo era tener muy poco consumo de batería o sea que era un medio inalámbrico aún peor de los normales aún peor en términos de pérdidas de características que wifi por ejemplo entonces teníamos que revisar algunas de las suposiciones básicas de hiperversión 6 en particular con lo que se llama neighbor discovery descubrir los vecinos una parte de las especificaciones de hiperversión 6 la primera versión de neighbor discovery fue desarrollada pensando más que todo en ethernet o en redes inalámbricas de buena calidad como wifi en donde se puede usar multicast sin ningún problema continuamente pero en redes inalámbricas en general multicast es muy muy problemático entonces eso hubo que subsanarlo ya veremos ejemplos de qué se hizo en neighbor discovery para adaptarlo a Sixth Open en general también tenemos topologías diversas estrella o mesh problemas de privacidad y seguridad que de hecho ya son bastante serios en estos dispositivos de internet de las cosas pueden ser aún peores porque usualmente están dispuestos en cualquier lugar disponible al alcance físico de atacantes potenciales entonces hay otro tipo de problemas que ocurren con esto y al mismo tiempo tenemos como dije antes bajos recursos entonces este es tal vez uno de los problemas más más difíciles de todo internet de las cosas privacidad y seguridad y seguimos trabajando en eso bueno lo que se hizo para la capa de Sixth Open para adaptarlo sobre 15.4 como vemos IEEE 15.4 fue ese shim que había mencionado la compresión de encabezados hablamos de compresión de encabezados de IPv6 de UDP ha habido algunos movimientos de compresión de encabezados para ICMP para TCP etcétera pero los estándares son los más utilizados son UDP y IPv6 también podemos hablar de Mesh Under en el caso de de estas redes de 15.4 son redes que tienen un mesh o una una subred bajo IP y transparente a IP es decir desde el punto de vista de IP bueno IPv6 en este caso no verían la estructura de eso sino que ven como si se tratara de un segmento 800 IEEE 802 un segmento digamos casi como de IFENER daría la ilusión de eso todo eso también tiene soporte de la capa de 6LOPAN además de eso 15.4 tiene dos tipos de direcciones de 16 o de 64 bits no usan las direcciones MAC normales como las de Wi-Fi o las de IFENER que son de 48 usan de 64 y dentro de una red 15.4 se pueden también usar de 16 eso a nivel de 15.4 a nivel bien bajo a partir de esas también tenemos que hacer direcciones IPv6 entonces hay soporte para tener ambos tipos de direccionamiento y encima en la capa de 186 tener por supuesto una dirección normal IPv6 como dijimos antes también fragmentación de ensamblaje y encima de la capa 6LOPAN entonces vamos a poder llevar diferentes tipos de digamos las aplicaciones de 6LOPAN la principal obviamente era poder llevar poder transportar IPv6 o paquetes comprimidos de IPv6 paquetes de lo que llaman mesh under de esta red inferior a IP y cualquier otras posibilidades se podría definir por ejemplo como llevar IPv4 nadie lo ha hecho pero se puede y encima de la capa de IPv6 obviamente tenemos lo normal transporte no hay necesidad de reinventar eso UDP TCP dentro de poco añadiremos Quick a nivel de aplicaciones podemos usar HTTP bueno HTTP2 sería mucho mejor vamos a hablar de eso al final otro protocolo como Coop de la ETF MQTT que salió de Oasis AMQP etc cualquier otro tipo de protocolo específicamente para internet de las cosas o general como HTTP ¿cómo hacemos para llevar todos estos tipos de los diferentes tipos de paquetes IPv6 el Meshander estos otros tipos bueno tenemos lo que llamamos un dispatch es si son familiar están familiarizados con el concepto de Ethertype que existe en redes en IEEE 802 Wi-Fi lo usa Ethernet lo usa FDDI token ring todo el mundo lo usa ese Ethertype lo miramos porque es lo obvio para llevar cualquier protocolo X sobre una red IEEE 802 sin embargo era demasiado grande había demasiado octetos que no se usaban que no se justificaban entonces decidimos hacer una algo similar en espíritu a Ethertype pero más más eficiente entonces lo que tenemos es un paquete ya este es el paquete dentro de lo que llaman el payload del 15.4 o sea 15.4 nos permite manejar este este paquete y en el paquete tenemos un un selector con dispatch y el dispatch ya veremos una tabla representativa de los diferentes valores cada valor de dispatch puede tener un encabezado específico para ese valor esta es la tabla inicial digo inicial porque ya se ha modificado bastante pero básicamente es lo que existía en el primer RRC 49.44 en como ven en originales incluye el enlace si quieren ver la tabla actual al día de hoy para ver que es más complejo pero esto sirve para ilustrar tenemos como primera medida el patrón 0.0 los dos primeros bits de de ese payload nos permite decir que esto no es low-pan y esto fue algo que hicimos en colaboración con Zigbee para no tener conflictos entonces si nosotros decíamos que usamos ese encabezado 0.0 esos dos primeros bits para saber que no era un paquete de low-pan la esperanza es que los de Zigbee usaban ese campo específico son dos bits a 0.0 y podían hacer su su aplicación dentro de una misma red que tuviera Zigbee todo lo que comienza con 0.1 es y otros valores son ya definidos por por el ITF y por Zigbee y Zigbee bueno como ven tenemos un dispatch para IP versión 6 tal cual sin compresión si alguna de esto cambiar pues bueno si no se puede dar compresión ahí está se puede enviar usualmente estaremos enviando con compresión por ejemplo según RFC 6282 entonces tenemos un dispatch para ese tipo de compresiones el encabezado de mesh que había mencionado comienza con 1.0 fragmentación tenemos dos tipos de paquetes aquí para fragmentación para el primer fragmento y para todos los siguientes cada uno también tiene su valor en dispatch y así podemos definir más hemos también definido cómo extender esta tabla para obtener más valores porque como verán no tenemos muchísimas bits con los cuales jugar entonces ya hemos hecho esta tabla extensible ya ha habido mucho trabajo en esto un ejemplo de cómo se puede comprimir estamos diciendo de los 40 octetos de IPv6 en el mejor de los casos cuando estamos hablando de un dispositivo a otro dentro de la misma dentro de la misma red pueden usar un tipo de dirección IPv6 que se llama link loco o dirección local al al enlace en ese caso no necesitamos enviar el prefijo se trata del link loco addresses los prefijos son definidos por el por IPv6 bueno la versión IP se sabe que es IPv6 si usamos lo que llaman el interface identifier que son los 64 bits más menos significatorios de la dirección IPv6 como derivado de la dirección de 15.4 es algo que no tenemos que enviar de nuevo sencillamente va a haber un bit diciendo la dirección de 15.4 use esa misma con un algoritmo definido en el RLC 49.44 para producir automáticamente la dirección IPv6 entonces no hay que volverla a enviar la longitud del paquete se puede obtener directamente de 15.4 o del encabezado de fragmentos si tenemos FlowLabor que FlowLabor son bastantes bits como 20 bits y TrafficClass son como 8 si no recuerdo mal si ambos son 0 también podemos tener un bit en el encabezado de compresión diciendo ambos son 0 no necesitamos enviar 20 bits de 0 más 8 bits de 0 sencillamente un solo bit en el encabezado de compresión dice todos son 0 y el siguiente encabezado después de IPv6 es UDP y CMP o TCP también eso lo podemos resolver con un par de bits y si tenemos el HopLimit que también es otro valor dentro del paquete del encabezado IPv6 y si es un valor conocido decimos usa el valor conocido definido en el RFC y listo no hay necesidad de enviarlo entonces en el mejor de los casos no hay necesidad de enviar casi nada y todo esto se reduce a dos octetos en lugar de 40 esto es lo que estamos viendo en este ejemplo si vemos el paquete IPv6 completo con sus 40 bytes ahí está en toda su longitud en el mejor de los casos que acabamos de revisar se reduce a dos bytes esto es mucho más comprimible que IPv4 hay veces no se puede comprimir tanto porque estamos hablando a una dirección externa por ejemplo entonces hay que enviar el interface identifiers es decir los 64 bits menos significatorios entonces habría que enviarlo si no se pueden derivar directamente de 15.4 y si hay que hacerlo para tanto el prefijo como la dirección entonces crece un poco más pero en general se puede se puede comprimir bastante ahora veamos los encabezados que definimos para llevar fragmentos y para llevar mesh como dijimos 6LowPan no solo puede llevar paquetes de IPv6 comprimidos o no también puede llevar estos paquetes de fragmentos entonces aquí definimos como ven el dispatch comienza con 1.1 para primer fragmento ceros después para fragmentos siguientes es 1 todos los fragmentos de un paquete en particular como vimos 1280 puede ser el tamaño total de un paquete y versión 6 y todo eso tiene que dividirse en fragmentos de máximo 127 objetos todos esos fragmentos tienen un mismo tag una misma etiqueta y también hay información de tamaño total y la posición el offset la posición dentro del paquete total de 1280 o más la posición de este fragmento en particular entonces con esto ya podemos enviar fragmentos el encabezado de mesh también comenzamos vemos que el dispatch nos da el 1.0 que implica encabezado de mesh para mesh under que es diferente a route over ya veremos la comparación entre ambos y esto nos permite dar un direccionamiento específico este hop a donde va luego el otro hop a donde va y esos hops obviamente los da un protocolo de enrutamiento esto es solamente el mecanismo para que el protocolo de enrutamiento defina cuáles son los siguientes saltos y los pueda incluir acá entonces puede incluir más de un encabezado de mesh según el número de saltos que hay que hacer y en general cuando vemos un paquete de six long band lo que podría tener sería bueno primero que todo lo que define la IEEE obviamente dentro de eso lo que llaman payload comienza con puede comenzar con un paquete comprimido de I-Persion 6 en el caso más común siempre va a ser comprimido y luego el payload de I-Persion 6 lo que está llevando I-Persion 6 usualmente UDP etc puede llevar fragmento también como dijimos si es un paquete muy grande I-Persion 6 de 1.280 o 1.500 octetos entonces tenemos que usar fragmentos y si esos fragmentos están siendo transportados en una red sub-IP una red de mesh under entonces ahí es donde usamos el encabezamiento de mesh disculpa Gabriel este hay alguna consulta si una consulta es porque es tan crucial la compresión de RIDER IPv6 en IOT donde el tráfico general generado por la red de sensores es relativamente baja bueno la compresión es primero que todo el objetivo es reducir consumo eléctrico lo más posible hay dispositivos que uno los los despliega los pone en un campo en un edificio etc y no los reemplaza por 5 6 7 años muchas veces el límite no es es la la duración lo que llaman el shelf life de la batería muchas veces el límite es ese entonces muchas veces la batería deja de funcionar no porque ya no tenga carga sino porque está demasiado vieja el shelf life se pasó entonces estamos hablando de ese tipo de cosas una cosa muy importante un factor muy importante es como dice el comentario enviar muy pocos mensajes es cierto esa es una de las cosas pero otra solución que también tiene que aplicarse es cada que uno envía uno de esos mensajes que son tan poco frecuentes tiene que reducir lo más posible lo que está enviando enviar versus compresión es un lo que llaman un un trade off o una una negociación entre consumo de CPU para comprimir y consumo de la interfase inalámbrica y siempre siempre va a ganar en términos de ser más económico consumir CPU para comprimir sobre todo estos esquemas de compresión relativamente sencillos si uno puede evitar tocar el enlace inalámbrico va a ganar siempre entonces por eso es esencial comprimir además de otros esquemas como no enviar mucho mucha comunicación y otro esquema también muy común es poder dormir estos dispositivos se la pasan básicamente 90 muchas veces 96% del tiempo 99% del tiempo durmiendo entonces muchas de las modificaciones también que se han hecho es para que permiten que estos dispositivos puedan dormir y que el enrutador maneje algún tráfico para sin tener que despertarlos etcétera bueno el como decíamos el el Neighbor Discovery clásico asume Ethernet y el uso frecuente de multicast y todo eso entonces ¿qué se ha hecho? esta es la topología típica entonces aquí no va a funcionar tanta comunicación con multicast bueno la red no es completamente simétrica en todos los casos bueno entonces se han hecho modificaciones en 67 el RFC es 67 de 35 modificaciones del Neighbor Discovery entonces como habíamos mencionado ahorita una de las modificaciones es permitir que los nodos comiencen algunas interacciones y luego puedan dormir eso implica mayor coordinación con un derrotador como lo que se llama el Border Router el Border Router es el que asumimos que no es un nodo que duerme es un nodo que está conectado por ejemplo al suministro eléctrico pero maneja esa red y les permite a los nodos de esa red dormir tener un ciclo de 96% 99% durmiendo también hay que eliminar el uso de multicast entonces se cambia en 67 de 35 todo lo que llama el Neighbor Solicitation Neighbor Advertising todos estos mecanismos básicos de Neighbor Discovery se cambia de multicast a Unicast y se hace directamente con el derrotador como vimos en el ejemplo de compresión hay veces hay que enviar un un contexto de compresión hay que enviar prefijos para que en la compresión uno pueda decir el prefijo número 7 o el contexto de compresión número 2 y hay que tener un contexto compartido de que significa el 7 el 2 entonces toda esta distribución de todos estos contextos también se puede hacer en Neighbor Discovery es posible reemplazar Neighbor Discovery y se ha hecho en algunas implementaciones en algunas redes basadas en Sixlopan y en vez de usar ND para distribución de contextos de compresión y perfijos se usa un protocolo de de enrutamiento o un protocolo específicamente hecho para esto entonces es posible pero Neighbor Discovery lo puede hacer y bueno y también el 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 DAD que es detección de duplicados también se puede ahorita usar en en capacidades multijob en diseño multijob el trabajo continúa estamos terminando un documento en este momento con otras modificaciones para para ND para otro tipo de funciones de proxy etcétera seguridad etcétera bueno ahora eso es lo que se hizo inicialmente en Sixlopan que básicamente son estos la receta la receta son estos tres documentos básicos esa receta se aplicó inicialmente como dijimos a IEEE 15.4 que es la adaptación básica de versión 6 la compresión de encabezados y las modificaciones a Neighbor Discovery que acabamos de de revisar Sixlopan luego toma como dijimos en el año 2013 si mal no recuerdo retoma todo esto y lo aplica esencialmente a otras tecnologías no necesariamente limitadas a 15.4 entonces se ha aplicado la misma receta a Bluetooth LE por ejemplo Low Energy Bluetooth Low Energy a DECT ULE a BACnet o MSTP a la capa subyacente a la tecnología Z-Wave que es un estándar ITU estamos en este momento haciendo el documento de NFC hay otro documento para Body Area Networks se está hablando de luz también he tenido algunas conversaciones cuando se está pensando en LiveFall etcétera etcétera entonces se ha aplicado esta receta a diferentes tecnologías de redes obviamente la receta aplica diferentemente para cada una de estas tecnologías entonces cada uno de esos RFCs lo que dice es bueno de esta receta tomamos estos elementos de la adaptación básica estos otros elementos de compresión estos elementos de Naval Discovery y tal de pronto les toca inventar un par de otras cosas pero usualmente con estos tres documentos estos tres RFCs cada cual cada tecnología lo que hace es escoger ya tenemos un modelo y se va aplicando bueno eso es como primera medida otras cosas que estamos haciendo como dije es extensiones de estas RFCs básicos entonces están haciendo a un mejor compresión mejores más códigos para poder extender más Sixflow Sixflow Plan privacidad es algo muy importante que se ha aplicado ahora y ya aplica todas las tecnologías bueno entonces como vimos estas son otras tecnologías que ahorita ya funcionan y hay muchas más hay un documento en el Working Group que habla sobre la aplicación de Sixflow entonces habla de todas estas y otras diferentes tecnologías que vinieron después de 15.4 y encima vemos bueno ya el Sixflow Plan lo hemos revisado la capa esta de Sixflow Plan encima de Sixflow Plan vemos que bueno tenemos obviamente IPv6 también tenemos la capacidad de hacer Route Over no solamente Mesh Under Route Over es una una red de mesh que si es visible a IP y a IPv6 en este caso y ahí se pueden usar diferentes protocolos conocidos dentro del ITF como Ripple que fue diseñado específicamente para para ciertos escenarios de de Internet de las Cosas otros protocolos conocidos anteriormente como AODB o LSR hay muchos otros y encima pues usamos las mismas características que vemos en una capa normal de IP seguridad TLS DTLS veremos algo sobre adaptaciones que se han hecho ahí y arriba vemos bueno diferentes aplicaciones o protocolos a nivel de aplicación la diferencia de Mesh Under y Route Over ¿sí? ¿hay que preguntar? ¿sí? Disculpa solo para avisarte que son menos 10 menos 10 ok bueno la la diferencia entre Mesh Under que es lo que habíamos comentado al principio es que como ven desde la capa de IP no se ve IP a nivel 3 no es no tiene visibilidad en lo que está pasando entonces para IP es le está hablando un vecino mientras que la capa subyacente a IP puede ser que esté llevando ese paquete tres saltos hasta llegar a ese vecino entonces puede que no sea un vecino inmediato en cambio en lo que llama Route Over IP es consciente de lo que está pasando y se hace todo a nivel IP entonces son dos maneras de ver las cosas ambas se están se han aplicado en el ITF el esfuerzo primario básicamente es aquí en en Route Over porque es un nivel que maneja ITF que maneja IP entonces hay beneficios y economías de un lado y del otro un problema con Route Over es que es los fragmentos como se manejan los fragmentos como vimos en Mesh Under uno puede enviar cada fragmento con su encabezado de Mesh cada fragmento va dentro de esa red interna de Six Slope por cualquier ruta que quiera y solamente al llegar al punto de destino tiene que ser reensamblado en el Route Over cada punto tiene que reensamblar entonces en este momento estamos subsanando las fallas de esto porque cualquier pérdida de fragmento a este nivel genera muchísimos más problemas también en cada salto habría que tener mucha más capacidad de memoria para hacer reensamblaje a cada salto entonces es bastante problemático y tenemos un design team encargado de subsanar estos problemas como dije Role Working Group ha hecho Ripple para esto bueno una vista somera a otras actividades del ITF 15.4 es lo que comenzó en Six Slope en Six Tish es otro grupo de trabajo diferente que trata con una versión de 15.4 específica que es más determinística y tiene polling y slotting etc entonces tienen una capa adicional de adaptación además de Six Slope pero coordinamos mucho con ellos Role es el grupo dentro del área de enrutamiento que ha desarrollado Ripple como un protocolo de enrutamiento y sus diversas extensiones para internet de las cosas Core vamos a comentar un poquito más de esto es el grupo que está encargado de la aplicación la capa de aplicación entonces ellos desarrollaron Co-App el protocolo que veremos ahora una ilustración al respecto para capa de aplicación hacen su función de notificaciones han hecho directorios con gestión etc este grupo es increíblemente activo cada reunión del ITF tienen muchísimas presentaciones están haciendo muchísimo ahora no sé cuánto de eso sea necesario pero están haciendo mucho DICE es un grupo que ya cerró fue el que hizo el perfil de TLS y de DTLS específicamente para IoT es un perfil que se está usando bastante sin cambiar el estándar de TLS y de TLS sencillamente es un perfil ACE continúa un grupo que trata sobre autentificación entonces hay por ejemplo adaptaciones de OAuth para esto hay gente que está proponiendo nuevas maneras de hacer autentificación SUIT es un grupo nuevo trata sobre un tema muy importante básico para todo esto de internet de las cosas que es actualizaciones de software uno de los grandes problemas es que antes de salir al mercado las implementaciones ya tienen vulnerabilidades conocidas por los atacantes un producto que no tenga un esquema de actualizaciones serio no merece salir al mercado no puede salir al mercado porque no solamente está poniendo en riesgo los utilizadores de ese producto sino que pone en riesgo a los utilizadores de toda la internet como vimos con Mirai y todas estas redes que lo que hacían era usar estos dispositivos de internet de las cosas para luego atacar otros LP1 lleva aún estos desafíos aún más porque el consumo es aún más bajo que 15.4 por ejemplo y el MTU el paquete máximo puede llegar a un mínimo de 20 octetos ni siquiera 127 estamos hablando de 20 están haciendo cosas muy interesantes ya tienen inclusive productos en el mercado basado en el P1 también tenemos un Think2Think Research Group entonces esto no es IETF es IRTF Internet Research Task Force y eso habla de diferentes temas un poquito más en el área de investigación también tiene mucho mucho nexo con otros grupos de estandarización y investigación fuera de la IETF lo que vimos de Coop es algo inspirado en HTTP tiene como HTTP request response sus mensajes y encima es una aplicación entonces eso es la motivación muy básica muy sencilla obviamente comenzaron con UDP pero hoy en día también está la especificación de TCP en particular TLS sobre TCP todo esto se ha complicado muchísimo pero esta es la motivación inicial ahora esto fue hecho cuando no existía HTTP2 HTTP2 es bastante más adecuado para IoT pues tiene un transporte moderno muy diferente a HTTP1.x 2 es binario y compacto entonces tiene solamente 9 octetos de encabezado código reducido tiene compresión de encabezados de HTTP de fácil computación reutilizan una conexión TCP y encima de eso son solamente streams entonces es mucho más eficiente suscripciones se pueden incrementar usando nueva semántica que introdujo HTTP2 que se llama Push y una vez comparamos ambas pilas digamos HTTP2 o una de Coop tras añadir las opciones de seguridad que son imperativas no son opcionales tienen que estar entonces ya no vemos una gran diferencia 21 octetos contra mínimo 16 usualmente es más de eso con Coop entonces ya empezamos a ver que bueno de pronto si HTTP2 es lo principal que está en el mercado imponiéndose cada vez más de pronto puede ser una buena opción también para IoT esto lo estamos haciendo implementación y comparación de HTTP2 consumo de batería etcétera todo esto lo estamos haciendo también con Sandra Césped profesora de la Universidad de Chile y tenemos un draft en el ITF y como última nota bueno esto obviamente HTTP2 es sobre TCP pero notamos que QUIC está siendo desarrollado en este momento es sobre UDP pues un punto interesante para para el futuro de IoT este es el perfil que estamos manejando en nuestro draft de HTTP2 para hacer de HTTP2 algo muy muy reducido entonces reducimos tablas de compresión manejamos cantidad de de streams que se pueden usar el tamaño de la del frame etcétera entonces usando esto se puede implementar y ya lo hemos implementado con Sandra de la Universidad de Chile en dispositivos bastante reducidos ya finalizando haciendo hincapié en los desafíos generales seguridad y privacidad yo pongo esto como tal vez lo primero no está resuelto absolutamente tenemos que seguir trabajando en eso interoperabilidad y por eso estamos hablando en un grupo de estandarización a este respecto eso es también primordial y lo otro es que a pesar de que hemos hecho buen trabajo en el ITF muchas organizaciones externas toman ciertos elementos no toman otros entonces al final no hay una garantía de interoperabilidad entonces tenemos que seguir trabajando en el respecto sobre todo con organizaciones de certificación porque ellas determinan lo que está en el mercado no lo que está en un RFC sino lo que va a dar la certificación esa prueba eso es lo que implementa la gente y hoy en día bueno Six Law ya está bastante aceptado las tecnologías o el modelo Six Law Fan tenemos soporte de muchos productos en muchas redes de potencia hay todo un grupo Thread Group basado sobre 15.4 y Six Law Fan bueno ahí es no es exactamente el mismo modelo tomaron mucho variaron algunas cosas pero si hay otros que están basados sobre eso hay unos que usan Route Over otros que usan Mesh Under pero ese es el estado actual eso es todo lo que tengo por hoy alguna alguna pregunta Gabriel veo que nos pasamos a ver voy a coordinar un poco porque han hecho alguna por el chat desde el chat hablan de dice una duda ¿por qué no usar wifi en lugar de 802.15.4 que posee mayor distancia de cobertura hay una gran cantidad de micro controladores con soporte de 802.11 en diferentes variantes sí efectivamente es básicamente en el chat sí es una buena pregunta y sí se debe usar y se está usando probablemente más que 15.4 es una pregunta muy similar a ¿por qué no usar http 1.x? es más http .x sí se usa y es el protocolo que más se usa en internet de las cosas no es muy eficiente igual que wifi no es muy eficiente entonces si se trata de bueno internet de las cosas es demasiado amplio en muchas instalaciones en muchas aplicaciones wifi y http 1.x están muy bien y se usan mucho no hay ningún problema pero cuando se trata de aplicaciones que sí necesitan realmente consumir poca poca energía y y abaratar costos y tener poca una pila muy reducida no son opciones los consumos de wifi comparado a i15.4 son ridículos entonces no es para todas las aplicaciones pero para muchas sí funciona bien veo las preguntas aquí mesh las sí a ver es que hay hay bastantes preguntas qué opinión le merece el uso del IOT en latinoamérica luego comentan si puede recomendar una plataforma con algún embebido para evaluar Ciclo con Tiki con Tiki parece estar muy buena con buen suporte sí con Tiki es un sistema operacional público ¿no? ¿qué más? y ahora voy a la A pero aquí hay otra ¿por qué HTTP y no HTTPS y la seguridad? bueno sí cuando dije HTTP 2 realmente es siempre con siempre con TLS siempre con y por eso también mencioné que cuando comparamos digamos COAP versus HTTP no lo podemos hacer sin seguridad siempre en ambos casos tenemos que asumir hay seguridad hay TLS o DTLS en el caso de de COAP y una vez hacemos eso la diferencia entre ambos esquemas son muy reducidas ese es un punto que dice y ya vemos que la diferencia es reducida entonces uno dice bueno ¿por qué no usar HTTP 2 sobre TLS obviamente en lugar de COAP sobre DTLS Gracias Gabriel tenemos más preguntas por parte de Andrés Barbieri y Gonzalo bueno bien Andrés Barbieri hay varias te las voy leyendo y tú vas diciendo el enfoque de Mesh Under es más recomendable que el Route Over por lo que entiendo el IETF está más apoyando el modelo Route Over con RPL ¿cuál parece ser el camino que el IETF va a seguir? Sí bueno el ITF oficialmente digamos se enfoca sobre Route Over es algo que está dentro del control del ITF obviamente mucho más que Mesh Under que se supone que es transparente al nivel IP al nivel de IP entonces sí ese es el camino digamos más oficial del ITF ahora sí hay despliegues hay hay instalaciones que usan Mesh Under entonces ambas existen pero oficialmente dentro del ITF sería Route Over efectivamente y puede ser Ripple como como protocol o cualquier otro que haya AODB o LSR hay varios otros que se pueden usar ahí también otra pregunta la utilización del IID para la autoconfiguración de direcciones IPv6 globales parece ser desaconsejado ¿esto también es válido para Ciglo Plan Ciglo Bounce? efectivamente sí cuando cuando mencioné lo del IID era más para como para un ejemplo ilustrativo para mostrar que se puede generar la compresión pero uno de los puntos que que estamos desarrollando en Ciglo es privacidad y hay un documento muy básico de privacidad que habla sobre básicamente evitar esto entonces esto no solamente es dentro de las cosas es un tema general y sí estoy de acuerdo los la utilización de las direcciones de hardware digamos para configurar IID es desaconsejado entonces ese ese documento habla sobre diferentes esquemas que se pueden usar para tener direcciones aleatorias tanto a nivel de MAC como a nivel de IP y cómo se puede hacer para para comprimirlas también y lo de las direcciones aleatorias a nivel MAC no solo aplica en Internet de las cosas aplica en Wi-Fi por ejemplo está implementado en todos los sistemas operacionales en Windows en Mac OS etc entonces no es solamente un problema la ITF también la la IEEE ha hablado seriamente sobre randomizaciones perdón direcciones aleatorias de a nivel de MAC otra pregunta más también de Andrés Barbieri dice el ND en algunas implementaciones se soluciona con RPL es así que recomienda el ITF bueno el documento de ND ofrece una solución pero también da cierta flexibilidad entonces es como mencioné algunas de las funciones para las que se usa ND pueden ser reemplazadas por un protocolo de enrutamiento como RPL o bueno este como es que Thread Thread Group también hace algo similar lo reemplazan con otro protocolo que no es RPL pero bueno eso es esa flexibilidad es parte de la recomendación de la ITF es parte del documento 67-35 entonces no hay problema con eso gracias a ver sigue sigue preguntando Andrés hay adaptaciones de Ciclo Pan para Lora Lora One que alternativas hay si efectivamente que alternativas hay para largo alcance como Lora si efectivamente esto fue el tema de LP One que mencioné entre una de las actividades al final como como resumen de actividades LP One es otro grupo de trabajo cuando comenzó todo el tema de estas redes LP One como Lora como Cic Fox etcétera como MBIOT hubo mucha discusión con Ciclo lo íbamos a hacer allí iba a ser diferente y nos dimos cuenta que las características son tan diferentes que esto merecía un Working Group separado entonces no existen adaptaciones de Ciclo Pan pero existen adaptaciones de LP One entonces LP One como Working Group ya ha desarrollado esas adaptaciones y yo ya he visto demostraciones por ejemplo de Cic Fox interaccionando con Lora One con otros usando estas adaptaciones pero de nuevo es en el grupo de trabajo LP One no en el grupo de Ciclo veo que hay si compresiones HC1 y HC2 y bueno 6282 es lo que determina la compresión entonces la compresión que se hizo inicialmente en RFC 49 y 44 fue reemplazada por RFC 6282 entonces básicamente hay que obedecer lo que dice 6282 eso es lo que está implementado eso es lo que lo que rige en este momento veo que hay una pregunta de Andrés que LP One sería la alternativa a Lora bueno sé que Lora está implementando todo y Cic Fox etc implementan LP One entonces cuando llega el momento que ellos tienen necesidad de interoperabilidad con el resto de la internet incluyendo competidores como Cic Fox desde el punto de vista de Lora lo que sea la manera de hacerlo es el P One el P One es lo que los lleva a la internet ahora de ahí a que ellos van a dejar sus esquemas propietarios 100% no tengo ni idea sería una pregunta para Juan Carlos Zúñiga por ejemplo que trabaja en Cic Fox o para Alper Yegin que está en Lora Gracias Gabriel en realidad estoy viendo que hay otra pregunta en el chat que comenta Edu ¿tiene alguna experiencia o referencia en relación al uso de internet el uso de internet of things más IPv6 y la tecnología de blockchain? eso se está comenzando a investigar inclusive una presentación recientemente hace dos semanas entonces digamos que en el grupo de Think2Think Research Group se ha discutido hay un grupo nuevo que habla sobre no tiene la palabra blockchain en el nombre del grupo pero básicamente esquemas o infraestructura distribuida y en ese grupo comienza a discutir todo esto entonces todavía la ITF no sabe exactamente que va a pasar allí pero ya hay un grupo en donde se está discutiendo gracias Gabriel yo estoy viendo que no estaba leyendo a ver si había alguna otra me parece que están todas las preguntas sobre el contenido que acabas de explicar respondidas si quería aprovechar porque veo que hay mucha consulta sobre dónde va a estar publicada la presentación y si están grabando la sesión y bueno efectivamente la sesión la estamos grabando yo estoy poniendo ahí el link la nick.net barra 2765 en ese link es donde van a encontrar todo el contenido sobre la presentación que se va a publicar mañana la grabación de esta presentación y la presentación que acaba de hacer Gabriel creo que no hay ninguna pregunta más ah espera estoy viendo que hay otra veo una más perdón si veo una más sobre la la privacidad si exacto comenta Andrés Barbieri de nuevo cuál sería la RFC o Draft que enfoca la compresión de direcciones IPv6 autoconfiguradas de forma de soportar privacidad con respecto a Ciclow Plan si en este momento no me acuerdo el número pero básicamente si buscas Ciclow Working Group IETF y ves los documentos que ha publicado está en la lista de documentos publicados por el Working Group efectivamente eso está dentro del grupo de Ciclow entonces lo que puedes hacer es ir bueno por ejemplo tools.ietf.org barra wg barra Ciclow y eso te va a dar la página del grupo una de las páginas del grupo y bueno ir revisando o buscando por privacy vas a encontrar el documento ahí está listado entre los que hemos publicado ese documento obviamente también apunta a otros documentos generales que hablan de privacidad en IPv6 en general pero este documento es específico para Ciclow el autor es Dave Taylor bueno muchas gracias Gabriel simplemente comentarles a todos que bueno como decía si tienen alguna pregunta sobre la grabación de hoy quieren volver a revisar la grabación pueden entrar a la como decíamos al principio que bueno este es un programa de webinars por tanto vamos a tener otros webinars ahora a finales de 1 o mediados de mayo sobre BFP y RPKI y otro que se dará a principios de junio el 5 de junio en conmemoración a la IPv6 Day en donde serán 4 horas de diferentes tipos de actividades relacionadas con IPv6 cualquier consulta pueden enviarnos un correo training.net y bueno si tienen alguna pregunta más específica sobre la la sesión de hoy nos pueden escribir ahí y se lo podemos hacer llegar a Gabriel este veo que hay muchos comentarios de agradecimiento Gabriel muchísimas gracias por tu participación y por la charla que hemos generado mucho interés este estoy viendo que hay más preguntas Ana simplemente están comentando agradeciendo así que nada les agradecemos a todos por su participación y bueno les esperamos en los próximos webinars les invitamos a que entren en la página de webinars de la NIC y van a poder ver toda la información gracias a todos y gracias a ti Gabriel mil gracias a todos por la atención y por la oportunidad de estar hoy con ustedes gracias hasta luego chao y